Vale chicos, acabamos de bajarnos de Atocha, que está por allí, y hemos llegado a lo que es el Ministerio de Agricultura. Y aquí, bueno, pues está la estatua de Claudio Moyano. Vale, y pues espero que os quedéis hasta el final. Vamos a hacer la ruta por Madrid de la Gincana de Historia, para que luego podáis revivirla vosotros. Así que si luego os gusta, dejadnos un like y pues por ahí vamos a ir. Tras haber visto el Ministerio de Agricultura, siguiendo la calle para adelante, en dirección al Museo del Prado, podemos ver el Real Jardín Botánico, con la puerta estaría aquí. Ahora nos dirigimos al Museo del Prado. Aquí tenemos el Museo del Prado, que es de arquitectura neoclásica, mandado a construir por Carlos III y construido por Juan de Villanueva en 1785. Para haber salido del Museo del Prado y dirigiéndonos al Congreso de los Diputados, podemos encontrarnos con la fuente de Neptuno, en la plaza de Cánovas del Castillo, que es una fuente de neoclásicismo. Bueno, hemos llegado al Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja de las Cortes y representa al pueblo español. El Monumento a los Caídos por España, llamado antes de 1995 Obelisco o Monumento a los Héroes del 2 de Mayo, se encuentra en la Plaza de la Lealtad de Madrid, junto al Paseo del Prado. Acabamos de salir de lo que es el Monumento del 2 de Mayo y ahora nos dirigimos al Retiro. Ya acabamos de llegar a lo que es el Retiro, que vamos a ver varias cositas por aquí y hemos entrado por la puerta de Felipe IV, que es la más emblemática del Retiro y es la principal. Ya por el Retiro, tenemos aquí lo que es el Retiro, que es el Río de la Cámara Baja de la Lealtad de Madrid, junto al Paseo de la Cámara Baja de la Cámara Baja. el Palacio de Velázquez y nos dirigimos a lo que es el Palacio de Cristal que lo tenemos allí detrás y ahora os lo enseñaremos. Por lo que vemos han trasladado parte de lo que es el Museo Reina Sofía a lo que es el Palacio de Velázquez, por lo que pues si tenéis tiempo cuando estéis viendo esto podéis venir a verlo y si no, también. Gracias por ver el video. El Palacio de Cristal del Retiro es una estructura de metal y cristal situada en el Parque del Retiro en Madrid. Frente a él podemos encontrar un estanque en el que viven patos y cisnes. Fue construido por Ricardo Velázquez Bosco, el cual se inspiró en el Crystal Palace de Londres. Fue construido en 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas y en la actualidad en su interior se realizan exposiciones de arte contemporáneo. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos había una exposición de espejos con humo. Fue construido en la exposición de las Islas Filipinas y en la exposición de las Islas Filipinas y en la exposición de las Islas Filipinas. Ahora estamos en lo que es el monumento del general Martínez Campos, quien dio paso a lo que fue luego la monarquía de Alfonso XII, dando un pronunciamiento y dando paso a la monarquía de dicho monarca. Fue construido en la exposición de las Islas Filipinas y en la exposición de las Islas Filipinas y en la exposición de las Islas Filipinas. Aquí tenemos el monumento de Alfonso XII, adoptado como el pacificador, que fue rey de España entre 1874 y 1885. Con el inicio de su reinado terminó la primera república y a ese periodo se le conoció como la restauración. Bueno, nos encontramos ahora ante el Palacio de Cibeles, que antes se conocía como el centro de distribución de correos. Y se inauguró en 1919 y está situado en el barrio de los Jerónimos y actualmente es la sede central del Ayuntamiento de Gloria. Y tenemos aquí enfrente de lo que es el Banco de España, tenemos un desfile que he podido grabar un poco, aunque cuando hemos llegado ya se había terminado. Pero ha sido bastante curioso porque no lo teníamos pensado, nos lo hemos encontrado así, hemos podido tomar unas tomas guapitas. Vale, nos acabamos justamente de encontrar con nuestro profesor, que si está viendo esto pues lo sabe y tenemos fotito, pondremos la fotito. Y ya hemos llegado a lo que es el Café Gijón, un café que lleva abierto muchísimos años y que ha sido muy famoso porque aquí se juntaban grandes de la poesía de aquí de España durante la generación del 27. Entonces pues eso es un café muy antiguo y que la verdad los precios son altitos así que no vamos a poder quedarnos a comer. Pero bueno. Pero bueno. La intención es lógica. Ahora os enseñaremos dónde comemos. Nos encontramos ante la Real Casa de Correos, que es el edificio más antiguo de la Plaza del Sol y se hace protagonista una vez al año en la Gran Nochevieja. No hemos podido grabar mucho el Sol porque como habéis visto estaba de obras, habéis visto algunos clips. Pero hoy hemos venido ahora a la Plaza Mayor y tenemos aquí detrás a Felipe III, la Plaza de la Villa, situada en el casco histórico de Madrid junto a la Calle Mayor, poseedificaciones como la Casa de Cisneros, construida en estilo plateresco con un paso elevado, la Casa de la Villa, la cual tuvo la función de Ayuntamiento de Madrid y un monumento a Álvaro de Bazán, un destacado almirante del siglo XVI de la Armada Española. Ahora mismo nos encontramos en lo que es la Plaza de Oriente, al lado del Palacio Real y el Teatro Real. Bueno, esta plaza es una plaza con diferentes jardines y hay una exposición de 20 reyes españoles y en el centro de la plaza se puede ver una estatua de Felipe IV, realizada en bronce y fue la primera del mundo en sostenerse en pie bajo sus dos patas. Luego, todos los reyes que se pueden encontrar fueron destinados para la decoración del Palacio Real, pero finalmente acabaron aquí en la Plaza del Oriente. Como hemos dicho, esto es un parque que está al lado del Palacio Real, el cual es uno de los más grandes de Europa Occidental y del mundo, siendo casi el doble que el de Buckingham o el de Versalles. Además, es una de las pocas residencias oficiales de un jefe de Estado, la cual está abierta al público, ya que el rey de España y su familia normalmente habitan en lo que es el Palacio de la Zarzuela. Y frente al Palacio Real está la Catedral de la Almudena, mientras que la fachada da lo que es el Palacio. El crucero mira a la calle Bailén y la cripta a la Cuesta de la Vega. Es una catedral que está dedicada a la Virgen de la Almudena y es importante porque es la sede del arzobispo aquí en Madrid y del Capítulo Metropolitano. En lo que es su fachada y su interior podemos encontrar tres estilos principalmente, que son el neoclásico, el neogótico y el neorromano. Y después de un fail muy grande porque el parque... Están todos los jardines cerrados. Sí, entonces no vamos a poder grabar ahí, que teníamos la idea de eso de que era muy bonito, pero vamos a buscar a ver algo de reemplazo y si no, pues lo que nos queda, que tampoco es mucho. Gracias por ver el video. Para finalizar nos encontramos ante el templo de Edebot, que fue construido en 1968 y fue un regalo de los egipcios a España y de una antigüedad de 2.200 años. Gracias. 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 Gracias.